¿Quieres un trabajo para el futuro? Es importante que seas un aprendiz toda la vida. Mi nombre es Nora Beltrán, Pérez Díaz en Comportamiento Humano y estoy con ustedes hoy para contarles qué tenemos que hacer con estos temas de aprendizaje. Fíjense ustedes que hemos estado haciendo investigaciones y hemos encontrado que las grandes plataformas del mundo educativas han hecho averiguaciones sobre qué es lo que se está funcionando, manejando o qué se está requiriendo en esta cuarta era de la revolución industrial que no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial sino con la automatización. Esto ha hecho que todos los trabajos del mundo cambien y que necesitemos prepararnos para todos estos cambios. Así que les quiero contar lo que tiene que ver con la depreciación del conocimiento y hay dos posibilidades de que el conocimiento se deprecie. El primero es por la evolución tecnológica, o sea, va evolucionando la tecnología y por lo que yo sabía ya después no sirve. Y lo segundo es por la rotación de las personas que conocen algo de determinado tema y se van cambiando de lugares o de empresas entonces se deprecia el conocimiento. Se están manejando tres dimensiones importantes de habilidades en este momento en el mundo. La primera tiene que ver con la tecnología, la segunda con los negocios y la tercera con la ciencia de los datos. Estas habilidades se han revisado, se han analizado, se han investigado en 10 industrias que son las siguientes. La primera, la industria automotriz, la industria consultoría, la segunda, tercera, bienes de consumo, cuarto, finanzas, quinto, cuidado personal, sexto, seguros, siete, fabricación, ocho, medios de comunicación, nueve, tecnología y diez, telecomunicaciones. En esas 10 industrias que son las más influyentes en el mundo, hay que desarrollar estas tres anteriores dimensiones, las cuales les he compartido y ahora les voy a decir cuáles son las competencias a desarrollar en cada una de ellas. En el área de ciencia de los datos, atención para que nos pongamos pues a aprender todos esto, estadística, machine learning, gestión de datos, programación estadística, visualización de datos, matemáticas, va a ser, va a haber un campo grandioso para todas estas áreas. Dos, en tecnología vamos a estar revisando lo que son redes de computadores, sistemas operativos, interacción entre los humanos y las computadoras, bases de datos, ingeniería de seguridad, criptografías y todo esto, ingeniería de software. Y en el área de los negocios, ¿qué es lo que se estila y para lo que nos tenemos que preparar? Básicamente para temas de comunicación, de administración, de ventas, de marketing digital, de finanzas y de contabilidad. Dos tercios de la población mundial estamos o están rezagados en todos estos temas de aprendizaje. Es una situación bastante crítica. La mayor cantidad de trabajadores en el planeta realmente estamos, estamos principalmente nosotros los países en vía de desarrollo, que quienes somos quienes ponemos la mayor cantidad de mano de obra, estamos absolutamente atrasados con lo que ya está, con lo que ya está viniendo. Así que todos los organismos internacionales, toda la gente que está investigando acerca de todo esto, lo que está así afanada, apurada, es porque todos empecemos a aprender de una manera inmediata y de hecho se está haciendo un movimiento global. Por eso las plataformas educativas gratuitas en varios idiomas están apareciendo para que todos nos podamos preparar y no digamos que no podemos aprender por falta de dinero. Hay muchas plataformas que están ahí para todos nosotros, para que nosotros pues podamos aprovecharlas. Sabiendo cuáles son las diferentes dimensiones y las competencias, lo único que nos queda es invitarlos a todos ustedes, a las organizaciones y a las personas, a que constantemente estén en procesos de aprendizaje y ya de una vez decidan tomar acción en qué van a especializarse, en qué van a aprender, qué van a hacer porque esto ya cambió este mundo. Así que queridos amigos, pues ahí seguimos compartiendo nuevas formas y nuevas maneras de aprender y de estar al tanto en esta época de la era de la inteligencia artificial y de la automatización. Porque tu conocimiento y experiencia no valdrán el día de mañana. Así que muchachos, pues a seguir aprendiendo. Ni modos, a seguir aprendiendo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.